Venidos todos. Aquí llega gente despierta que despierta a otra gente. Claudia Alamo, Patricio Fernández y Rafael Gumusio observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. 8.03 de la mañana, muy buenos días. Gracias. Y agradezco que me saluden el día de mi santo porque hoy día es San Amador. San Amador. Gracias. Él. También es mi santo porque es San Pío. También es el santo de Rafael porque es San Pío. San Pío. San Pío y San Amador. La mínima de 9 grados, la máxima de 26. Esas son las temperaturas. Me encanta la autopromoción. Eso de gente despierta que despierta a otra gente. No es verdad. En mi caso hoy día no funciona. O sea, hoy, esta mañana, Pato, es Amador y Dormilor. San Amador. Ah, viene la bomba 4. Como ayer no venía la bomba 4, viene hoy. No, 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 no. Mañana, mañana. Sí, sí, está. Bueno, día de San Pío. Mi amigo a la derecha, que es Gumusio. Y mi amigo San Amador a la izquierda, que es Fernández. Muy buenos días. Eh, 9 la mínima, 26 grados la máxima. ¿Qué cuenta Rafael? No, nunca he visto esa posición. No, nunca la viste. En la vía francesa, pero en la bomba 4. Está de longa. La chiquilla que tiene las piernas recogidas. Está humeda ya, ¿no? Actitud fetal, actitud fetal. Totalmente humeda, porque acaba de salir de un oleaje, que la humedeció. No es muy linda de cara, y el cuerpo no se ve muy bien. Solo se ve en el mar. Qué lindo efecto como su cabello se filtra con la arena, en el mismo color, en un tono dorado, maravilloso. Lina. Oro. Como mi amiga Lina en el guano. Y aquí está Rodita. Todos los ladrones están enamorados de Rosita. ¿Cómo se llama ella? Rosita. Rosita. Me encantan esas cuestiones. La bombachita con encaje. El calchuncho cayendo, como para abajo. ¿Ah? Como a medio popó. Con el resto de material. Su calchuncho a medio popó. El resto de material periplástico. ¿Qué? Sí, demasiado periplástico. ¿Qué? Estupendo. ¿Te gustó? Un amor de cabra. Una felicitación a sus papás. Vamos a felicitar hoy día a sus papás. Vamos. Ya pongámonos un poquito más serio. Vamos ahora con los titulares. Porque hoy, hoy se concretaría la primera formalización por el caso Soquimit contra Patricio Contese, Roberto Guzmán y Luis Saldías. Los tres, Saldías, los tres involucrados por delitos tributarios serían sometidos a esta diligencia a partir de las 10 de la mañana. La formalización a los políticos involucrados en la lista podría ocurrir dentro de una semana. Esto fue lo que adelantó ayer el fiscal Sabás Chaguán. En manos del Servicio de Impuestos Internos quedaría la decisión de presentar o no una acción penal por las operaciones de Soquimit Salar con Giorgio Martelli. La fiscalía, estimando que podrían existir ilícitos en los hechos, ya envió los antecedentes a impuestos internos. Si se decide ejercer una acción, el director de la entidad, Michel Giorrat, no descartaría inhabilitarse. Aquí hay una movida sospechosa que anda en curso. Se haría un artículo muy interesante en Click Online que es respecto de las, ¿cómo se llama? Las correcciones que se le podrían hacer aquí a las presentaciones. Pero Pato nos va a contar un poquito más porque además viene hoy también en el Clínic, lo venía escuchándome en Radio Amiga, el verdadero entretelón entre Jaime Aguirre y los hombres claves de Sebastián Piñera respecto a la situación de boletas, de boletas que Jaime Aguirre tuvo que dar o fue combinado a dar. A Soquimit, a Pampa Calichera. Y uno más. Aguas Andinas. Y lo que hace ahí Jaime Aguirre, según se ha trascendido sus declaraciones, fue señalar que la verdad esta fue una petición. Bueno, luego conversamos, pero ahí también hay otras noticias. Ah, justo era la noticia que venía. En su declaración prestada a la Fiscalía el pasado viernes, Jaime Aguirre, el director de Televisión, afirmó con respecto a las boletas que emitió Soquimit, que la empresa a la cual prestó sus servicios fue Bankart. Aguirre detalló que sostuvo una relación de asesor con el expresidente Sebastián Piñera, orientándolo en algunos negocios relacionados con el rubro de las comunicaciones. Claro, ahí le pagaban junto como asesoría. Y bono. Y bono vía Bankart, que eran 140 y tantos millones, que después se le pidió, al parecer, Salvador Valdés o otro de los, no recordaba bien, Jaime Aguirre, si él u otro, cuyo nombre en este minuto se me fuma, que le había dicho si podía anular esa factura de 146. Y en vez de ella hacer cuatro facturas a cada una de estas distintas empresas, algunas de las cuales podían estar dando plata por razones políticas y que aquí fueron desviadas. Yo creo que se está abriendo aquí un, se está abriendo quizá en este largo capítulo de plata y política, se está abriendo aquí uno de los bolichos, uno de los escándalos más sólidos. O por lo menos, una de las puertas más peligrosas, digo comillas, para el mundo político. Y ojo porque aquí también el rol de Sabá Chaguán y el rol de, tanto el rol de la fiscalía, y el tensionamiento que hay con impuestos internos, la duda que ese impuesto interno va a ser parte o no de nuevas querellas en el caso de Sokimit, están generando tensión en el mundo político, que bueno, digamos, está bastante tensionado. Hermann von Mullenbrock fue reelegido como presidente de la Sofofa, consiguiendo 73 de los 101 votos para presidir el gremio hasta el 2017. Su principal... ¡Aston! ...cante, Andrés Navarro, obtuvo 24 preferencias en la votación. ¡Aston! ¡Bienvenido von Mullenbrock! No sé si a ustedes, pero me sorprendió enormemente esta votación. Me sorprendió mucho, tanto como me sorprendió la elección del Partido Socialista. Aquí fue al revés. ¿Por qué te sorprendió? Porque en el fondo aquí no ganó la nueva generación, sino que la vieja guardia. Claro. Y en el caso del PS fue al revés. Ganó la nueva. ¡Bienvenido von Mullenbrock! Le voy a dedicar a von Mullenbrock. Y además por las declaraciones que hizo ayer, von Mullenbrock hizo declaraciones muy... ¿Por qué no pronuncias tú? Esa es la favorita de Pinochet. Bueno, la ponen en todas sus más distintas versiones en el homónimo restaurante Lili Marlene. Ojo, porque las declaraciones de... ¿Puedo terminar? Sí, sí. Las declaraciones del señor von Mullenbrock ayer fueron... ¡Ay! Sí, tonto. Fueron súper duras respecto al tema de la nueva constitución. Este aviso que hizo la presidenta en este paquete de reformas anticorrupción, prioridad, transparencia, etcétera... El paquete transparente. En el paquete. Han sido cuestionadas bajo la pregunta de por qué se incluyó aquí esta idea del proceso consultivo para la constitución. Vamos a conversar ese tema ampliamente al terminar la lectura de... Hoy nos hemos devorado un montón en los titulares ya. A partir de mañana va a quedar prohibido el acceso a la zona de exclusión de 20 kilómetros que rodea el volcán Calbuco, tanto en el sector de Ensenada, también como de Correntoso. El motivo para esta medida sería la llegada de un sistema frontal que se espera para mañana viernes, con precipitaciones que podrían desplazar material volcánico por los cauces y eventualmente defordar alguno de los ríos. Carabineros proyecta que cerca de 270.000 vehículos saldrán de la región metropolitana durante este fin de semana largo. Las autoridades del Ministerio de Transporte anunciaron que para enfrentar este éxodo masivo, anunciaron que se habilitará el sistema de 3x1 entre la Costanera Norte y el peaje Ló Prado, si el flujo es mayor a 3.000 autos. Ojo, decían, ayer escuchaba también a algunos ingenieros que es probable que este fin de semana salga un poquito menos de gente que lo que salió para Semana Santa. ¿Cuánto menos? Habían dicho que en Semana Santa salían como 320.000, ahora se cree que podrían ser 270.000 autos de los que salen de la región metropolitana. Y bueno, que las zonas más complejas son las de siempre, digamos, hacia el sur, el túnel de la Angostura y hacia... La del norte fluye bastante bien, ¿ah? Bueno, siempre todo hacia el norte fluye bastante bien. Vamos con las noticias internacionales. En Brasil, la manifestación en Curitiba terminó en un fuerte enfrentamiento con la policía y dejó un saldo de 213 heridos y 13 detenidos. Que pocos detenidos por la cantidad de heridos. En la marcha, los profesores protestaban en las cercanías de la Asamblea Legislativa que estaba aprobando cambios en una ley de seguridad social de los funcionarios públicos y que les exige una contribución mensual mayor para sus planes de retiro. Las fuerzas de seguridad de Nigeria liberaron en el noroeste del país a más mujeres y niñas que habían sido secuestradas por las milicias islámicas Boko Haram. El hecho ocurrió tras un operativo militar en la selva de Zambisa, donde murió un soldado y cientos de combatientes del grupo yihadista. Manifestantes blancos y negros marcharon ayer mayoritariamente sin problemas, dijo la policía de Baltimore en su cuenta de Twitter. Más tarde, el comisario de la policía, Anthony Vatz, reveló que se realizaron 18 arrestos durante el día. Y durante la noche, que nuevamente estuvo marcada por el toque de queda, no se registraron incidentes. Un par de noticias breves. Una es que sigue la crisis política en Venezuela. Venezuela ahora raciona el consumo de electricidad por la alta demanda. Maduro lanzó un plan de ahorro energético, tanto para el sector público como para el privado, con la excusa del calor. Los centros comerciales deberán generar su propia electricidad al mediodía. Perfecto. Muchas gracias, Claudia, por esta síntesis informática. De nada, chicos. Ya, el tema ahora de discusión, y yo creo que es interesante, es el anuncio de Bachelet. Digamos, el post-anuncio de Bachelet. El post-anuncio de Bachelet que se concentró, como era muy de esperar, en su anuncio del comienzo de un proceso constituyente que ya invita mucha fantasía de todo tipo. Por lo pronto, la pregunta que se instalaba ayer, la primera, ¿este planteamiento de iniciar en septiembre un proceso constituyente desestima totalmente la idea de una asamblea constituyente o la repone? Primera pregunta. Para Eugenio Tironi en el día de ayer, esto barre totalmente con la posibilidad de una asamblea constituyente. Para otros personeros, consideran que esto instala claramente la idea de una asamblea constituyente. Primera duda. Segunda duda, y que es parte de la discusión que hay. ¿Hizo bien estratégicamente la presidenta con incluir en este paquete de reformas pro-transparencia, anticorrupción, el tema constitucional? Esa es la segunda pregunta. El mundo empresarial ayer, y por eso le decía en voz de... ¿Se puede responder sí o no, nomás así? Yo planteo las preguntas y todos somos... ¿Se acabó? No quiero más antes. No. Ponte tú, para que liberar un poco las cosas, si quieres digo no. Claro. Se acabó, ya. ¿Otra pregunta más? Listo, ¿qué otro tema te dispara? Lo estoy planteando, pero no ustedes, las preguntas quedan vueltas. Ah, ya, ¿quieren vueltas? Pregúntame la otra que viene. ¿Quién es la pregunta? No, eso por una parte, son dos, pero es que me inhibe, me carga cuando usted me arrincona. Respecto de si esto que dijo la presidenta, ¿anula o promueve la Asamblea Constituyente? Yo digo anula. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Tú dices promueve? Promueve. Ya. Dos, tiene que ver con la molestia o la inquietud que se instaló en el mundo empresarial y que ayer el gran vocero de esto fue Von Brüllenbrock. No, no, no. Porque lo que señaló es que en el fondo esto habría mucha incertidumbre, el tema constitucional habría mucha incertidumbre para invertir, para ver cómo viene la mano, cómo se proyecta. Y eso, ahí dice algo así como, qué lástima como que los brotes verdes de la economía pudieran verse afectados por este proceso. Es que están diciendo que los brotes verdes ya no están brotando mucho. Oye, y de repente les dio con hablar de los brotes verdes. ¿No fue el ministro Arenal quien planteó los brotes verdes? Pero se parece que no han brotado muy bien, no han brotado mucho. Se chingaron. O sea, lo que no ayuda a la economía evidentemente es esta especie de espera y el desfile judicial de los empresarios por las cárceles. Eso supongo que no le va a ayudar mucho a la economía. Bueno, la frase del señor Von Brüllenbrock, que ayer realmente dejó muy golpeado a Andrés Navarro, fue, este proyecto, que tiene que ver además con la reforma laboral, otro tema que da vuelta, será sumamente perjudicial para la empresa y por lo tanto para los trabajadores del país y sus efectos serán aún más negativos que los de la reforma tributaria porque polarizará las relaciones laborales en forma artificial. Fue súper duro en general el discurso de Von Brüllenbrock y además que hay que... Es un triunfo bien contundente el conservadurismo. Es que es muy contundente y que yo creo que el gobierno, me imagino que sí, obviamente, que estará atento y me he dicho a Albert Aurea también porque es gente avilosa. Pero en un momento... No está irónica. No, no. Evidentemente. ¿Ninguno de los tres podía ser ministros de Hacienda? De Hacienda. Ninguno. Y son resbocos los que pueden ser ministros avilosos. Pero hay que estar muy conscientes de que ese conservadurismo ha venido levantándose frente a cada una de las reformas. La reforma tributaria hay que ver bien ahora como si la aplicación fluye o no fluye. ¿Cómo se llamaba Sáenz, el de la Unidad Popular, el de los empresarios? Orlando. Orlando. Esto es como un Orlando Sáenz para combatir el avance de las fuerzas marxistas. Es que evidentemente hay una... Oye, ayer habló de nuevo Belén Matei. Yo pensaba... ¿Ebelén Matei tiene un tema con Michel Bachelet? Bueno, no... ¿Pero qué tema tiene? No, no personal, sino que ha encontrado que es una forma... Por lo tanto, de posicionarse en política. Yo quería volver al tema anterior. Que yo creo que sí hay un achichiramiento de ciertos sectores sociales, de una cierta clase alta, porque creo que el gobierno ha cometido, a través de lo que tú dices, que son hábiles, han cometido un doble error, que es amenazar y no cumplir con su amenaza. Y si ellos hubiesen amenazado, y hubiesen demostrado poder, y hubiesen demostrado ñeque... ¿Con qué amenaza no cumplir? ¿Con qué amenaza no cumplir? Con la reforma tributaria, la reforma coccional. Pero ahí está la reforma tributaria. Sí, pero son reformistas. Fue cocinadita, acuérdate, con galletitas. Con cocinadita. O sea, ahí estaba hablando en un colegio de la reforma coccional. Para los colegios particulares o los colegios de clase alta, los efectos son nulos, los peligros son nulos, y los que existen son para el 2020, 2050, y son puros efectos bastante, los más nocivos de la reforma, que son esos que tú no puedes repetir, que no te pueden, que tú tienes que, que te tienen que hacer. Pero no hay ningún efecto práctico. Entonces, evidentemente, frente a eso, y práctico en el sentido de mala onda, yo lo que yo quería era ver al Grange en problemas. Yo quería ver el St. George con problemas. Eso es lo que yo quiero. Pero eso, ¿de dónde viene? Es como medio resentido. No, no es resentido. Es que esto tiene que mover. Es que es como el resentido social, porque en el fondo es la típica que se criticó tanto. Los poderosos de siempre, los ricos están acá. Lo digo por los poderosos, lo digo por amor a los poderosos. Lo digo por amor a esos niños que viven una vida deforme, que luego viven en un... ¿Tú qué quieres? ¿Mandarlo en la mañana al colegio de la ventana? A mí me dicen, Rafael, para tu satisfacción, que en el mundo de la clase alta, y todo eso, hay mucha molestia. Sí, pero no hay motivo real. Pero para tu satisfacción están muy molestos. Sí, pero si lo que estoy diciendo es tan molestos. Pero si es que saben la elección de la CPC. Pasan con los carros, con los supermercados rabiándose. Sí, pero es que si tú le anuncias, te vamos a joder, te vamos a joder, te vamos a joder, pero no te joden, igual te no jaipo. Pero metieron, ponte tú preso, a alguno de sus miembros más... Bueno, el gobierno, sin rollo, emblemático. No fue el gobierno. Ah, pero el ambiente general. Ah, el ambiente es malo, el ambiente es malo, pero hay que hacer cosas. Ahora, el asunto de la constitución, que yo creo que es una... Es que ese es el tema que entra. Otra cosa que se anuncia, se anuncia, se anuncia, y no pasa nada. Pero ¿cómo se anuncia, se anuncia, se anuncia? ¿Y cómo que no pasa nada? Bueno, que tú te estás viendo, un proceso constituyente, ¿qué significa eso? Ah, eso es lo que tenemos que... Eso es lo que... Esa es la madre del cordero. No, hay un plan. Hay un plan, pero lo que se dice ahora, lo que planteó el presidente es que este es un proceso, un proceso constituyente, en el que se va a invitar a la ciudadanía a participar, van a ver cabildo, va a haber una discusión en torno a la constitución. No, no es que en septiembre se voten a la constitución y se voten a la vía. Se abre un proceso. Pero todo esto para no decir la palabra asamblea constituyente. Cualquier cosa contándonos, porque lo que tú me estás diciendo se llama asamblea constituyente. No. ¿Cómo se llama? Se llama proceso constituyente. Porque no, no es asamblea constituyente, porque, bueno, esto lo vamos a ir conociendo, yo creo, en el trayecto con el paso de los días, pero porque el plan lleva, esto se vota en el Congreso, tiene distintos niveles de comisiones. ¿En este Congreso? Oye. No creo. Bueno, en el Congreso que se haga a continuación, ese Congreso se va a llamar una asamblea, el Congreso es una asamblea, y va a tener roles constituyentes. ¿Cómo se llama eso? ¿Asamblea constituyente? Congreso constituyente. Que lo mismo, asamblea, congreso. Bueno, esa es parte de la pregunta que están dando vuelta. Claro, lo que yo creo que es importante es que, efectivamente, yo creo que no se puede plantear el proceso de una nueva constitución como respuesta a un embrollo circunstancial de la relación de política y la plata. Sí, es como el batido raro. Eso yo creo que es sencillamente un error. Lo entiendo. Yo creo que eso es sencillamente un error, porque las constituciones no se hacen por chacota cada vez que ellos lidan. No, pero cuando... Las constituciones... No, las constituciones... Es un pacto. Tenemos... Un pacto entre... Sí, pero voy a terminar la frase. La constitución es un pacto entre el pueblo y su élite. Digamos, en el origen y en la definición, porque no fue así en los años 80, perdón. No, no. No, no. Es una congresión del pacto social. La constitución es una congresión del pacto social. El pacto social en Chile está roto hace bastante tiempo, y evidentemente que lo que hay que hacer es reconstruir el pacto. No arreglar la ley no sé cuánto, la ley no sé cuánto, pero entre cinco papeles más... Bueno, vamos... Vamos, tenemos en el teléfono a Rodrigo de la Voz, abogado, constitucionalista y columnista de la revista Capital y de Libertad y Desarrollo, justamente para hablar de estas cosas. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Te entusiasma? Yo no estaba con Libertad y Desarrollo hace muchos años ya, en todo caso. Oye, una consulta. Partamos con un poco... Pusieron impésivamente tu presentación. Partamos con la pregunta... Yo sé que tú eres constitucionalista, pero la pregunta que se instala es la decisión de la presidenta de plantear en su paquete de reformas de prioridad anticorrupción la idea de un proceso consultivo, constitucional, ¿te pareció adecuado o te parece que aquí había que separar los mellizos? A ver, dos cosas. Lo primero, me consta, digamos, porque pude conversar con alguna de las gentes que estuvo ahí inmersa en el Consejo Presidencial. Ya. La verdad es que hubo un poco de sorpresa entre ellos, digamos. Y a esas sorpresas se sumó un poquito de desconcierto porque fue un trabajo bastante arduo, fueron más de 200 propuestas en que se hicieron a fondo una serie de temas que eran, por de pronto, los que estaban, digamos, más al frente de la agenda. Y obviamente, el tirar el tema del proceso constituyente de alguna manera opacó todo ese trabajo y, bueno, habrá que esperar a los días que vienen para ver si, en definitiva, cuál de los dos temas va a decantar. En segundo lugar está el tema del timing. Muchos, yo hoy día leía la prensa y muchos decían ¿por qué no haber esperado para el 21 de mayo y haber dejado los dos temas, digamos, con unas columnas bien sólidas en relación a lo que se busca y haber podido distinguir? Pero, la verdad, quizá haberlas tirado juntas no fue el óptimo. O sea, como que se hubiese como que se podrían neutralizar. Claro, más que neutralizar... ¿Y avanzan por caminos distintos? Si son distintas. Son distintas, tienen propósitos distintos. O sea, nadie, nadie razonablemente puede pensar que un cambio constitucional va a arreglar todos los problemas, digamos, de corrupción, de conflicto de interés. Ni siquiera las propias propuestas las van a erradicar, digamos, de manera cabal. Y por lo demás... Cabal. Nunca lo han dicho. Y por lo demás, todo esto hay que hacer de la bajada legislativa, tiene que traducirse en proyectos. Hay muchas de esas propuestas que ya están siendo discutidas actualmente en el Congreso. Claro, pero... Vamos a ver cómo se manejan el tema de la urgencia, los tiempos, etc. Pero, Roberto, todo esto se da en un contexto en una constitución donde el derecho a propiedad... Rodrigo, perdón. El derecho a propiedad tiene muchísima importancia, es muy central, y quizás también ahí está el centro del problema. O sea, es una constitución bastante pro-empresa y bastante desconfiada de la política, la que tenemos ahora. A ver, en la constitución actual el derecho a propiedad es uno de 25 derechos garantizados, y esto está dentro de 130 artículos que tienen muchas cosas. Todas las constituciones, digamos, de la sociedad libre, digamos, de modelo occidental, todas tienen la constitución del derecho a propiedad que es básicamente el derecho de hacerse dueño del producto del trabajo propio, digamos. Ahora, por otro lado, las cosas que están siendo debatidas no están tanto en ese plano. Por eso es que hay que ver en definitiva cuál va a ser el alcance de lo que significa el proceso constituyente, no sólo cómo se van a armar los cabildos, quiénes los pueden integrar, cómo se van a recoger esas opiniones, quién las va a condensar, a dónde se van a ir. Todo el proceso es mucho más interesante y por lo tanto el proceso constituyente no va a partir en marzo. La verdad es que ya partió, tenemos que discutir esa proédica para ver qué es lo que se va a hacer a partir de septiembre. ¿Qué alternativa te parece la más viable y la más deseable como proceso constituyente? ¿Cabildos, asamblea, un nuevo congreso que tenga orden constituyente? ¿Cuál sería para ti, para tu gusto el orden más virtuoso? A mí me parece muy interesante esta experiencia de los cabildos como instancia para recoger opiniones de la ciudadanía. El propio presidente Lago ya lanzó un portal que se llama miconstitucion.cl donde la gente puede ahí opinar y que se adelantó de alguna manera exactamente comentado por muchos otros constitucionalistas. Hay un panel, hay un consejo que funciona detrás de eso y eso quizás podría ser la profundización de una de esas ramas. Pero tampoco hay que olvidar que en toda esta función digamos de cabildos y reuniones finalmente los que asisten, los que opinen son los mejor organizados o los que tienen más intensidad en su preferencia o en su grupo de interés. La democracia también pertenece a los ciudadanos digamos que están de alguna manera no capturados por los grupos o que no están inmersos dentro de digamos de procesos donde haya que sacar la voz. y la única participación verdadera digamos en que se participa en un proceso de igualdad son las elecciones. Por eso el que no puede quedar nunca fuera de la ecuación o no puede abdicar de sus potestades porque representa precisamente a la gente que votó es el Congreso Nacional. Y por lo tanto todas estas opiniones de alguna manera van a tener que también condensarse llevarse al Congreso y desde ahí empezar a hacer las modificaciones que se estimen pertinentes. Rodrigo también parte de estas preguntas que se abrieron respecto al tema constitucional hay quienes dicen que no es el momento de plantear este proceso de una nueva Constitución porque todo esto va a tener que terminar en un Congreso y en un Congreso que hoy todavía al parecer según se rumorea falta en nombre pero en un Congreso que está metido en un franco proceso de deterioro respecto a su legitimidad y de la confianza entonces ¿es factible hablar esta Constitución con un Parlamento debilitado fragilizado? A ver ahí usted mismo lo comentaba hace un rato los procesos constituyentes son procesos largos no tanto porque haya que abarcar una cantidad inmensa de temas de hecho las constituciones en general son bastante breves sino por la naturaleza de las cosas que se discuten y porque hay que tener un proceso de maduración lento llámame así no sería extraño y por lo tanto si es que se quiere salvar esa objeción que la discusión sobre la modificación constitucional tiene perfectamente para el otro Congreso que va a estar elegido con el nuevo sistema electoral y por lo tanto despejamos esa variante ¿no? Pero ¿y la idea de una sanidad constituyente te parece totalmente descartable ¿por qué? No a ver el tema de la asamblea o de cierto llamémoslo asambleísmo porque es de alguna manera un término más general me parece interesante para recabar información pero en definitiva siempre las constituciones las redactan aunque nos guste la palabra la feliz porque alguien tiene que hacer el texto final digamos no nos podemos los 17 millones de ciudadanos pero también en la asamblea constituyente en la asamblea constituyente no la escriben 900 personas la escriben 4 personas no siempre hay que reducir esto a un grupo de trabajo que en definitiva va a tener que hacer a mí me parece más atractiva la idea del Congreso porque son los que están de alguna manera legitimados por este sistema electoral o por el que venga para efectos de reducir eso a un texto digamos de naturaleza constitucional otra cosa es que obviamente se tiran altos grados de consenso dentro de ese trabajo legislativo porque estamos tratando cosas que requieren alto consenso y por lo tanto es más fácil ponerse de acuerdo en menos cosas que en más cosas yo la verdad soy bien partidario de una constitución minimalista que tenga ojalá la menor cantidad de cosas posibles una vez que termine ese proceso yo no vería con mal ojo que eso ese texto fuera evidentemente ratificado por la ciudadanía y plebiscitado y quizás también con buenos quórums de aprobación y de una vez por todas cerramos la discusión sobre la legitimidad de origen de la constitución Rodrigo de la abogado constitucionalista muchas gracias por este contacto teléfono de la gracias muy bien son 8.31 de la mañana se nos queda en el tintero el tema Jaime Aguirre que lo traía el clínico online que el tema Jaime Aguirre se llama en mi parecer se llama tema piñera claro insistiría un poco en ese punto porque aquí se la va a ver de Aguirre va a tener sus líos pero el que va a tener que dar muchas explicaciones en el futuro es el presidente piñera porque aquí hay nombres que son nombres clave digamos en el tinglado Sebastián Piñera y porque aquí hay intereses personales en juego no es solo el financiamiento de la política que es lo que estamos viendo en el caso de Martelli y de otras cosas que a uno le puede parecer más o menos escandaloso dependiendo como cada cual lo evalúe pero en todos esos casos lo que estamos viendo fueron maneras de financiar campañas campañas o pre-campaña o mundos políticos hay que recordar y esto es un argumento que ha rondado mucho últimamente entre algunos de los mencionados de la nueva mayoría en todos estos líos que el año 2010 quedaron muchos cesantes entonces armaron muchos boliches por ejemplo después del gobierno de Piñera hay varios de los funcionarios de los que trabajaron con él desde su ex ministro del interior Andrés Chávez pasando por y su anterior Rodrigo Ginsper que hoy día venía en una foto muy sonriente con Luxich pasando por la niña Pérez Cecilia Pérez toda esa gente la tiene trabajando también Sebastián Piñera en una cosa que organizó él sí, la fundación él tenía sus lucas para hacer eso básicamente en el otro mundo armaron chanchullos como estos que me he ido conociendo para abastecer eso pero en cambio esta arista que se está abriendo con Sebastián Piñera mezcla los negocios personales del candidato con platas donadas para la política es más enredado es más delicado y además los montos en juego son infinitamente más y mezcla una tercera cosa que no se menciona primero es director de un medio de comunicación al primer medio de comunicación involucrado acá y además con boletas que iban a eso siempre fue un escándalo sí un candidato presidente tenga un medio de comunicación siempre para mi gusto fue un escándalo son 833 porque los no un medio de comunicación son estrategias de luz coniana no, no pero no son un medio de comunicación un canal de televisión que están que no son yo no puedo ir el día de mañana a abrir un canal de televisión no se puede se puede hacer por cable pero la televisión pública abierta son concesiones que el Estado da que se las dio a la Universidad de Chile se las dio a la Católica y se las dio a la al Estado mismo y luego se abrieron dos más pero es un escándalo es un escándalo de, bueno de proporción ayer conversamos con un nuevo integrante del Consejo Asesor Presidencial de los Conflictos de Interés el Tráfico de Confluencia hablamos con Agustín Esquella y la corrupción el jurista y académico Agustín Esquella sí un nuevo tema del informe del Consejo es el financiamiento de los partidos se proponen recursos que le vengan del Estado es correcto que los partidos políticos tengan financiamiento público le preguntamos a la gente en nuestra super encuesta opina ¿cómo se llama? Hashtag Hashtag de deseo sí con eso se evita la captura de empresas privadas fíjate 78% hace 6 meses te puedo asegurar pero ayer también estuvo muy en discusión la gente que estaba en contra de que las empresas no pudieran aportar salieron bastante son el 22% en nuestra encuesta poquísimos son 8.34 de la mañana vamos a hablar además todos estos temas con Alfredo Joañán en un ratito aquí en T3 vivir en un entorno natural dentro de la ciudad es primordial para la vida en familia por eso NACO te invita a conocer su proyecto Barrio Alpino en la Dehesa es un lugar rodeado de plazas juegos infantiles está cerca de colegios de centros comerciales y son casas de dos tipos de 136 y 139 metros cuadrados con 4 dormitorios más servicios amplia sala de estar y escritorio visita su nuevo piloto y sala de ventas en el camino el WINGANAL 3745 casa 11 esto es en la Dehesa entra en ACO.cl vanidad admiración por tu propio mérito elevado a 3 Mazda presenta All New Mazda 3 Mazda Conect tecnología Skyactiv y diseño Codó All New Mazda 3 solo un Mazda es mejor que un Mazda respalde y garantiza TR si eres de los que ven oportunidades donde otros no las ven bienvenido a Corbanca cuenta con financiamiento listing factoring y comercio exterior Corbanca es un banco que se mueve contigo y porque para poder disfrutar de cada momento emocionante de la vida te tienes que sentir bien Cruz Blanca es la primera ISAPRE que aborda de manera efectiva el control de enfermedades crónicas y te presenta su programa de telemonitoreo para pacientes crónicos esto es parte del programa Cruz Blanca Previene infórmate más en cruzblanca.cl 836 en este último día de mayo vamos y volvemos en Radio Cero desde cero pensar que cuando partí me preguntaron qué haría con estos olivos ellos vienen solo aceitunas hoy produzco el mejor aceite de oliva de la región y exporto todo lo que produzco no eran solo olivos eran mi idea mi negocio mi futuro unos ven olivos otros ven una oportunidad en Corbanca te apoyamos para que tu empresa crezca y cruce nuevas fronteras comercio exterior financiamiento sucursal en Nueva York inversiones bienvenido a Corbanca un banco que se mueve contigo en Radio Cero son las 8 37 minutos estás en el semáforo cuando aparece el All New Mazda 3 con el que tanto sueñas piensas en el diseño de tu auto y no se compara con su diseño Codo miras tu radio con entrada de cable auxiliar y está a kilómetros del sistema Mazda Connect el semáforo cambia y sientes como la performance y eficiencia de su motor Skyactiv hacen que desaparezca en segundos frente a ti entra a Mazda.cl slash 3 y sorpréndete Mazda respalde y garantiza Derco ¿qué es lo que mueve a Enaco? pensar en la ciudad y las personas privilegiando el entorno natural Enaco te invita a conocer su proyecto Barrio Alpino en la dehesa con un gran cuidado por los espacios y pequeños detalles para vivir mejor con dos tipos de casas de 136 a 139 metros cuadrados con 4 dormitorios más sala de estar y escritorio visita el nuevo piloto en Barrio Alpino sala de ventas camino el winganal 3745 casa 11 la dehesa eso es Enaco eso es diseño sustentable más información en enaco.cl ¿Aló? ¿Aló Don Hugo? Su presión está bastante alta ¿Se siente bien? Está todo bien Es que mi hija acaba de entrar a pabellón Hoy día voy a ser abuelo ¡Qué emoción Don Hugo! Disfrute y no se preocupe nosotros lo seguiremos monitoreando Para disfrutar de esos momentos te tienes que sentir bien Por eso en Cruz Blanca somos la primera y sapra que aborda de manera efectiva el control de enfermedades crónicas Te presentamos nuestro programa de telemonitoreo para pacientes crónicos Cruz Blanca Parte del programa preventivo Cruz Blanca previene Infórmate más en cruzblanca.cl Oye David me estás acordando lo bien que lo pasamos el año pasado en tu matrimonio ¿Verdad? Qué buena fiesta esa ¿Ha pasado harto tiempo? Sí ¿En qué fecha te casaste? A ver marzo, abril, mayo justo un año Claro justo hoy cumplió un año David estáis de aniversario Se me olvidó comprarle algo a la flaca Lo olvidaste Gran variedad de regalos y despachos dentro del día en rosalinda.cl Rosalinda entregamos emociones Gordo el ramo de flores es hermoso sabía que te ibas a acordar te quiero tanto Ponte cómodo todo vuelve a partir del tercero con Claudia Alamo Patricia Fernández y Rafael Gumusio 8.39 de la mañana hubiese sido hubiese sido hace 10 días probablemente hubiese estado en posiciones cercanas a la de Escalona pero los últimos días de campaña de la lista de Camilo fueron francamente catástrofes ¿Tu punto de quiebre fue cuando Escalona señaló que si aquí aparecían más nombres había que llamar a elecciones anticipadas? No el punto de quiebre fue un cambio de tono y una muy mala estrategia en donde Camilo Escalona y su lista se dejaron colocar con la complicidad activa de ellos en la posición contraria a la reforma eso es catastrófico es prácticamente una lista opositora al gobierno bueno efectivamente hay una reacción natural en el socialismo de tomar distancia con ese tipo de comportamiento y el episodio fue cuando dio por renunciar a la presidenta yo creo que tienes razón Rafa eso el que critica tanto Carlos Terminano jamás se debió hacer algo parecido en la unidad popular Carlos Terminano habría sido considerado un traidor un traidor absoluto y eso no se hace ¿Y en qué cambia a tu juicio que hoy Isabel Allende sea la mandamás de los socialistas frente a un gobierno que digamos que le ha costado retomar el tranco desde el caso cabal la apertura de Sochimich Penta es decir hay claramente un cuadro complejo en el país y el gobierno también le ha costado tomar subirse a ese caballo Sí mira Isabel Allende es primera vez que lidera el partido socialista pero ha tenido roles importantes en las mesas directivas por supuesto ella ha sido vicepresidenta vicepresidenta del senado es una figura del socialismo y bueno le toca presidir al PS en una coyuntura extrañísima una coyuntura en donde está cambiando más o menos todo está cambiando porque en el fondo lo que está cambiando es nuestra coexistencia política colectiva están cambiando en primer lugar los jugadores se van a tener que revalidar todos los partidos se van a tener que reinscribir con este paquete de reformas de la presidencia están cambiando las reglas de jugar el juego vale decir en caso de trampa perdida del escaño y así sucesivamente está cambiando el árbitro CERVEL se le pusieron dientes al árbitro exactamente teóricamente le van a poner dientes al árbitro vamos a ver cuál es el proyecto de ley final que tiene que ser dicho muy rápido porque los plazos funcionales de CERVEL son brevísimos porque el ciclo electoral para el CERVEL comienza a fines de septiembre porque el próximo evento eleccionario son las municipales no es en el mes de junio del 2016 son las primarias municipales lo cual significa tener claridad sobre todas estas reglas tener claridad sobre el financiamiento tener claridad sobre las sanciones en fin y está cambiando además el código de reglas o comienza el cambio del código de reglas el código superior de reglas que es la constitución por lo tanto es en ese contexto que Isabel Allende comienza a liderar el partido socialista y bueno Isabel siempre ha tenido un comportamiento históricamente moderado es una figura señera hija del presidente Allende en fin ahora vamos a ver cómo va a cómo se va a posicionar el PS ¿Ya es la candidata del PS a la presidencia? Mira yo todo lo que yo constato acá una sola cosa yo no conozco ningún candidato presidencial que se haya originado desde la presidencia de un partido lamentablemente los partidos políticos en Chile son verdaderas moledoras de carne para eventuales liderazgos partidos Bueno Soledad Alviar digamos cuando era la más segura candidata además del surgimiento de Bachelet buena parte de la DC fue la que lo dejó fuera de para qué decir Alejandro Foxley o sea la cantidad de candidatos que ha sido muerta muerta vuelvo también al tema de los anuncios de la presidenta Bachelet ¿fue correcto tu juicio pregunta que dio vuelta ayer ¿fue correcto que la presidenta incluyera en este paquete de reformas anticorrupción el tema de un proceso constituyente? Desde mi punto de vista fue absolutamente correcto porque le permitió a la presidenta Bachelet recuperar la iniciativa política que estaba completamente extraviada y lo que hizo la presidenta Bachelet es algo así como una jugada de póker tus dos haces más dos más para que lo sepan Alfredo Joañán es seco jugando póker o sea digamos no está hablando de cualquier cosa y de ese punto de vista la presidenta produjo algo muy parecido a la sorpresa lo cual es una rareza en política es difícil sorprender en política y sobre todo que es difícil sorprender cuando se es presidente porque está lleno de restricciones la palabra presidencial produce consecuencias tiene mucho efecto mucho peso el presidente en Chile pues bien la presidenta jugó esa carta evidentemente que de todo lo que se está hablando hoy día no es tanto del paquete de reformas del juego político sino de lo que se está de lo que se está conversando del famoso proceso constituyente que tiene un poquito en el aire justamente eso es lo que parece tener ofendido a muchos porque como que sacan la pelota de la cancha tuvieron 45 días trabajando como locos parece que fue un trabajo increíble y no sé qué no sé cuánto llegaron a ser amigos pelearon no sé qué entregan su informe lo hace con dibujitos que es bien bonito y todo y la presidenta lo transforma en papel picado pero mira yo escuchaba al invitado de ustedes de Nante aquí todo el mundo habló con comisionados yo hablé con varios también y créanme que hay varios que están muy contentos pero no tiene que ver con el trabajo de ellos en sí mismos sino también tiene que ver y sobre todo tiene que ver con los niveles desiguales de adhesión al cambio de la constitución el chico de Nante claramente no tiene ningún interés en que se cambie bueno pero hay otros que están muy interesados en que se cambie independientemente de que haya coincidido con la entrega del informe de la comisión Engel o no ¿cómo entendís todo esto del proceso constituyente? mira el proceso constituyente tal como en términos políticos creo que la presidenta está ganando tiempo para finalmente en el sentido en que reveló el santo pero no reveló el milagro el milagro ¿cuál es? es el método y está tratando creo yo que está ganando tiempo para finalmente definir lo que va a ser el método yo entiendo por proceso constituyente un conjunto de pasos y etapas mediante las cuales el país comienza a conversar sobre el cambio de la constitución y que idealmente y este sí que es un concepto un concepto importante que voy a mencionar al cabo de lo cual idealmente se podría desembocar en un momento constituyente esa es una expresión que viene de la filosofía política constitucional de Ackerman en Estados Unidos y es el momento en el cual y esta es una la imagen la ofrece Ackerman y lo cito casi textualmente es un momento en el cual el pueblo se pone intensamente a deliberar sobre la norma común si uno lo razona en términos de proceso hablar del proceso constituyente está bien es correcto si uno tiene la vista el momento constituyente ahora ese momento constituyente tiene que tener la forma de un método ese método no es uno pueden ser muchos asamblea constituyente congreso constituyente elección de delegados constituyentes cuya única función sería eventualmente de redactar una constitución en fin hay varias ya hay una solución intermedia que yo ya la he propuesto en varias oportunidades nadie me ha inflado evidentemente pero da lo mismo yo seguí con mucha atención hacia finales del año 2000 el proceso de reforma del sistema electoral en una provincia del Canadá que se llama British Columbia y ese y ese proceso reformista se generó a partir de algo que era parecía una asamblea constituyente pero que no era una asamblea constituyente que era una asamblea de ciudadanos en donde esta asamblea de ciudadanos fue no elegida fue sorteada aleatoriamente con estricto apego a paridad de género con estricto apego a la representación justa y proporcional en volumen de pueblos originarios y así sucesivamente y durante meses produjeron algo tan árido como un nuevo sistema electoral pues bien yo soy partidario de una solución de ese tipo una solución no elegida sino una solución del método que es por la vía de la aleatoriedad y que esos aleatorios hacen la constitución ¿cómo? y esos tipos elegidos aleatoriamente hacen la constitución ¿y dónde dejamos la experiencia histórica de las constituciones hechas en el mundo o aquí aleatoriamente vamos a encontrar unos genios que van a entender el ordenamiento jurídico mejor que toda la historia humana es que sabes que yo creo que aquí es donde está el sesgo de percepción para escribir una constitución no es necesario ser especialista porque la fuente original yo quisiera escuchar a los especialistas también no está bien perfecto incluso se podría imaginar una solución mixta una comisión en donde dos tercios de sus miembros son seleccionados por la vía de la aleatoriedad ciega y un tercio por la vía de especialistas que serán cientistas políticos y constitucionalistas fundamentalmente y a partir de ahí se construye un esquema de deliberación o distintos saberes que pueden ser interesantes escuchar una constitución filósofo el gran problema Pato es que cuando son especialistas los que concurren a redactar una constitución eso pierde legitimidad social sí sí pero es que yo creo que está muy humillado en esto está muy engrandecida la voz del pueblo que tiene que ser la protagonista por cierto ¿estás en contra de la voz del pueblo? no a veces sí pero es la protagonista en la construcción de un ordenamiento jurídico básico como es la constitución totalmente de acuerdo pero está muy menospreciado acá que estas cosas también tienen historia y que ha existido una historia de experimentación al respecto y que desde la partida de Alfonso X el sabio hasta ahora se ha pensado mucho y se le ha dado muchas vueltas a esto lo que me pone es la vuelta a la historia porque esta la forma se lo sacaron según antes de Castro ¿cómo se llama? Cornelius un famoso Castoriadis Castoriadis que ha sido el líder del retorno de la democracia griega en la democracia griega lo central era el azar si no era la elección era un crecimiento aristocrático pero eso no es lo mismo porque así elegían a sus representantes no es lo mismo que ir a hacer una constitución todos los juicios todos lo hacían así en el agrupado y lo hacían por la siguiente idea porque te estoy diciendo lo que yo he leído y así era eso lo dicen los historiadores y lo hacían por una determinada razón es que si se eligen se pueden elegir los mejores o los más ricos o los más poderosos y eso crea una elite una casta dirigente y ellos querían evitar justamente la idea de que se elijan los más ricos los más bellos o los más poderosos como representantes para gobernar y para a lo largo del tiempo estandar a cargo de las decisiones centrales claro sí pero eso es lo que sea la ley sí pero tú no eliges al azar una persona para que relate por ejemplo la historia de un pueblo tú no la eliges tú eliges tú eliges a alguien que sea capaz de contarla déjame precisar que alguien no esté invitado también déjame precisar no no pero está bien porque es interesante la conversación déjenme graficarle los problemas que plantean comisiones densamente pobladas por especialistas y técnicos yo fui yo fui miembro de esa gigantesca comisión presidencial de la educación de la educación que formó Bachelet en su primer 2006 exactamente las manos arriba de esa comisión las manos arriba eso fue un latazo es que terminó con las manos arriba fue un latazo y creo que fue una muy mala comisión porque y miren lo que estoy diciendo que probablemente es una comisión de ese tipo por la cual estoy abogando ahora ¿por qué? porque cuando ustedes juntan estudiantes secundarios pero también universitarios que son los famosos eran los líderes pingüinos estaba el comandante Conejo fin todo ese tipo de chicos comandante Conejo ¿no se acuerdan de él? los dientes grandes le decían el comandante Conejo bueno estaban todos esos chicos ¿cómo se llama el socialista? se convirtió en un guatón César Valenzuela César Valenzuela ya tiene como 90 no sé en qué minuto como 90 kilos bueno estaban todos esos chicos pero ustedes los juntan con Carlos Peña rectores de universidades dirigentes del colegio profesor estaba Jorge Pabena en aquel entonces es decir ustedes de verdad lo que uno presencia es un fenómeno de dominación es decir los chicos no tomaron nunca la palabra nunca los vi toman la palabra porque es imposible es imposible distinto es cuando por volumen el actor profano la persona común y corriente de a pie que viene de la calle que fue en mi propuesta sorteada participa de una comisión no tan grande en todo caso en volumen superior en número superior con técnicos en donde la una cierta lógica de la incompetencia técnica tiende a equipararse por la vía del número y se produce una condición relativamente igualitaria yo estoy asumiendo la defensa de esto porque creo que está tan humillada no tengo ninguna duda digamos de que hay que escuchar acá la deliberación pública de que se van a organizar cabildo va a haber ya está planeado está más o menos puesto sobre la mesa organizaciones barriales donde se van a recoger las voluntades de la gente se van a catastrar de distintas maneras hay como un plan rondando lo que digo yo nomás es que últimamente se ha escuchado también y en el en el clima actual de sospecha con la elite más más desdén todavía viene por cualquier cosa que se parezca autoridad saber o qué sé yo y en esta historia yo creo que hay un saber por escuchar por supuesto que por lo menos a uno le viene una sed de escuchar muchos saberes sería absurdo redactar o iniciar un proceso constituyente en donde la voz que tiene que estar vetada sería la de los constitucionalistas sería contraintuitivo sería un delirio lo he escuchado lo he escuchado y te voy a decir lo que he escuchado en un mundo que habla como del que está muy apasionado con la asamblea constituyente que no van a ser la constitución los constitucionalistas bueno es que yo además yo personalmente creo que la constitución no tiene que ser hecha solamente por constitucionalistas por supuesto pero es divertido decir que aquí como que lo que no se va a escuchar no vamos a estar escuchando a estos que vienen estudiando constituciones Alfredo a propósito del tema constitucional dos preguntas uno la incertidumbre que expresó ayer el mundo empresarial luego de la elección de la CPC la sensación de que llega en un mal momento el planteamiento de abrir un proceso constitucional dicen que te puede afectar la inversión que viene además a añadir más preguntas junto a esta reforma laboral entonces ese sector influyente en la sociedad que se ha sentido bastante amenazado con el paquete de reforma de Bachelet y lo segundo que te dejo instalada como pregunta es no es sacar hablar del tema constitucional no es sacar la pelota de estamos todos mirando el tema Soquimich como se siguen apareciendo boletas el rol del señor director de impuestos internos las estrategias de la fiscalía para que no le sigan digamos cerrando las puertas es como rara también la mezcla vamos por la vamos por parte claro vamos por la primera parte que tiene que ver con las elecciones de ayer en donde se impone el sector más conservador liderado por Von Muhlenberg mira desde mi punto de vista yo creo que ahí hay un conservadurismo económico y político pero creo que aquí hay un conservadurismo social porque cuál es el imaginario que yo me imagino que está presente en la derecha más rancia como por ejemplo la de Von Muhlenberg pero también en la derecha más rancia como por ejemplo de Blin Matei cuál es la imagen que probablemente está en las cabezas de ellos sobre un proceso participativo de corte constituyente creo que es el miedo al pobre y al bárbaro yo creo que es un pánico a la barbarie y es prácticamente en estas palabras no lo dirían nunca pero creo que no lo pueden creo que se mueren de espanto y de horror imaginarse y ver que una persona de piel morena con uñas rotas podría participar de un proceso de reacción yo creo que hay una cuestión de racismo de clases pero lo dice su vocero pero de otra naturaleza de su trauma político de un trauma político es un trauma político y que Escalona lo ha tenido fuertemente lo ha marcado es fumar opio que es como decir que si juntas y mucha gente junto va a ser una inundación no en el caso de Camilo yo creo que es el predominio de un hiperrealismo y de un hiperpragmatismo muy alto entonces tú dices el conservadurismo que se instala y estas voces desde el mundo empresarial y estas voces desde el mundo empresarial que consideran que la reforma tributaria era la pelea entre rico y pobre que el tema de la reforma laboral viene solamente a generar mayor tensión o sea aquí ese es el conservadurismo y no es cierto que a lo mejor también el gobierno le ha costado que un poco lo planteaba Rafael al comienzo amenaza y le ha costado amenaza y no no toca mucho te hace un cariñito es que lo que pasa es que la tetera no se toma el mate mira dígase lo que se diga ya los anuncios de reformas se han concretado que han sido menos menos ambiciosos que el proyecto original probablemente pero contratemos dos reformas estructurales que ya fueron aprobadas tributaria tributaria y la primera parte y a fin del binominal la tributaria se negoció en lo central está bien está bien si yo te anuncio algo y no hago lo que estoy anunciando sino que le pongo el nombre está bien pero de qué modo podrías tú restar o eliminar las amenazas imaginarias vinculadas a claro con el famoso proceso constituyente yo creo que porque la presidenta ya se casó con un plazo septiembre el proceso constituyente el cambio de la constitución yo de verdad ya se inició eso es un hecho pero los empresarios los bombús le mandan al mundo lo que les gusta es la autoridad bueno se les va a tener que comer no, no, no lo que les gusta es la autoridad y lo que siente es que lo que no tiene es autoridad o sea no sé no me gusta no me gusta si me van a amenazar yo voy a reclamar pero si me amenazan y me cumplen me lo hacen yo al final voy a aprender a acostumbrarme y voy a aprender a convivir con ellos pero si me amenazan después me dicen negociamos después no negociamos después no sé qué va a ser va a ser cambio de gabinete la presidenta ¿debería ser cambio de gabinete? desde mi punto de vista sí ¿y sacar a qué? ¿tú sacarías al jefe político? no me gusta mucho entrar en esa conversa pero en este caso me parece que liderar un proceso de cambio de reglas del juego tan profundo y tan radical me parece que ya exige un cierto grado o un cierto tipo de liderazgo que no es exactamente el que está en la moneda ¿ya qué tipo de liderazgo necesitamos? no lo tengo muy claro porque la vieja guardia tampoco podría ser no sé un insulsa en la moneda no pero yo no estoy pensando en ese tipo de figuras ¿en quién estás pensando? no yo estoy pensando probablemente lo más probable es que de haber algún cambio no sea necesario que Rodrigo Peñalillo salga del porque ustedes están pensando fundamentales en esa figura no necesariamente es necesario que salga del gobierno podría irse al cargo de Jimena Rincón por ejemplo hacer un trueque o a defensa o lo que sea lo que pasa es que ¿saben qué? Ana, esta ya es la tercera vez de parte de un presidente en donde su favorito algo así como ¿cómo se llama esta figura del juego de Tron de Games of Thrones? el mano del rey esta es la tercera vez que la mano del rey se va a defensa es muy difícil no la primera pero la primera fue Álvaro García con Lagos esa era la mano del rey del presidente de Lagos se demoró dos años cambiarlo sí, pero la mano del rey era Sexpress era Sexpress no, si la mano del rey no tiene por qué estar pero la mano del rey era Nicolás Izaguirre era Hacienda era Interior pero el jefe el que literalmente conducía el gabinete no necesitaba más estar en el ministerio García Álvaro no se acuerdan no me acuerdo los dos primeros años de Lagos incluso se me había olvidado que había sido ministro imagínate pero hubo dos años porque antes pudo ser Ominami pero se pelearon antes claro y no fue ministro fue el 93 no, no él estaba a cargo de la campaña era la mano derecha si no la pelea después fue la segunda en la otra dirección con Blavin claro bueno desde mi punto de vista efectivamente ahora ¿qué tipo de liderazgo podrían surgir? yo creo que hay liderazgo incluso dentro del gabinete a mí siempre la figura que a mí me ha gustado y creo que ha sido la figura más interesante interesante este gabinete es la de Alegui Mahmoud Alegui lo verías del ministerio interior yo no veo ningún incompetente en no pensar ¿ya Peñarillo lo llevaría a la subsecretaría? no ¿cómo se le ocurre? no, no es difícil este aliaje dado los niveles al parecer por lo que uno lee en el diario los niveles de diferencia de opinión que hay entre ambos pero figuras de figuras el equipo político no son extraterrestres los gallos que podrían venir a un nuevo gabinete esos gallos ya existen si, escuché el otro día un nombre que me sorprendió me pareció estimulante ¿cuál? la Carola Tobá pero no puede renunciar al alcaldía no lo había escuchado y me sorprendió la estrategia yo creo que sería muy complicado para ella que ya renunció ya había sería básicamente destruirla porque ese ministerio tiene que ser alguien fuerte que aguante no alguien que se podría ser destruirla podría ser ensalzarla de una manera bastante sorprendente son las 9.02 de la mañana Alfredo Yoyan un placer que hayas estado con nosotros gracias a ustedes feliz santo San Lover San Amador el sábado estamos aquí con estas charlas TED y este sábado hay una que se llama ¿Qué es la belleza? What is beauty? este sábado a las 11 de la mañana los invitamos vamos a escuchar un nuevo episodio de TED Radio Hour en este octavo capítulo nos preguntamos ¿Qué es la belleza? ¿Estamos predispuestos a su encanto? ¿La heredamos de nuestros antepasados? ¿O puede esta magia cambiar una vida? en esta hora expositores TED sugieren razones de por qué los humanos están cableados para desear y responder a la belleza y les cuento también a ustedes que suma viajes tecnología descuentos y todo eso que te gusta con el programa de beneficios Corpunto tu tarjeta de crédito Corbanca conoce más en corbanca.cl nos escuchamos el lunes y despedimos abril muchas gracias Alfredo chau chau desde cero fue presentado por ISAPRE Cruz Blanca y su programa de telemonitoreo para pacientes crónicos Corbanca un banco que se mueve contigo All New Mazda 3 solo un Mazda es mejor que un Mazda para Enaco construir es mucho más que levantar una casa en cero son las 9 4 minutos